Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No sé si ustedes saben, pero si no se los comparto, que Pantone ya lanzó, bueno, de hecho desde diciembre del año pasado, lanzó lo que iba a ser el color del año 2023. Y es ni más ni menos que el color Viva Magenta, color hermoso realmente. Si ustedes se van a la colorimetría del magenta, es entre rosa, moradito, bugambilia, pero lo que es el Viva Magenta lo quisieron dejar en un subtono algo más rojo o con una base más roja y un pequeño tin de rosado. Y como me imagino que ustedes van a querer saber cuáles opciones de labiales pueden utilizar con una buena similitud al color, porque, híjole, vieran que yo rebusqué entre todos mis labiales y tenía una variedad tan amplia de magentas, pero en particular con ese subtono rojo tan predominante, digamos que no tenía tantas opciones. Pero en este video te voy a estar mostrando cuáles son las 5 opciones que más sentí que se le pareciera al color original. Y como no quería venir sola, vengo en una colaboración con mi hermosa Marbella Love, así que no se te vaya a pasar ir a su videíto para que te enteres cuáles son las 5 opciones que ella trae para ti. Suscribirte y dejarle un muy bonito comentario. Y bueno chicos, sin más fremolos, comenzamos. Bueno, para empezar quiero mostrarles esta belleza que yo estoy segura que desde que abrieron el video dijeron ¡Ah! ¿Y ven qué labial es ese? Pues sí, les voy a decir qué labial traigo el día de hoy. Y les voy a estar mostrando esta preciosidad. Como pueden ver, es un tono rojo, se llama Rosemary Red. Es una belleza, se ve divino. Lo que me encantó de esta gama de colores es que en serio chicos, los dientes se te ven 3 tonos más blancos, hacen que los labios incluso se te vean más gruesos. Por donde tú quieras que lo veas, se ve un tono que llama la atención, que realmente resalta muchísimo cualquier maquillaje, hace que te veas más alegre, más jovial, visualmente más atractiva chicos, porque en serio que este tono en particular llama mucho, mucho la atención. Esta es de la línea de abón de los labiales mate. Pasando con el segundo tono, les tengo esta hermosura. Van a ver que la gama de colores es muy parecida uno con el otro, pero me quería enfocar muchísimo en este tono en particular. Y sobre todo que tuvieran opciones diferentes de la misma línea de abón. Si es que ustedes lo tienen en existencia, pues lo empiecen a usar en este 2023, le saquen mucho jugo. Y este en particular se llama Statement, de la línea de abón Legend. Miren qué chulada de tono, es muy, muy bonito. Yo sé que van a preguntar, EBS esmalte que traes es igualito al tono de tu labial. ¿Cuál es? Bueno, se los comparto. Es de la línea Cosmetic Lab. Como pueden ver, es como si fuera un rojo, pero sí tiene un ligero subtono rosado. Y este es en el tono esmalte rojo. Aquí tal vez si lo vean más rojito, pero en persona sí tiene ese subtonito algo moradito de fondo, algo rosadito de fondo. Y sentí que quedaba perfecto con el look y con los labiales. Este lo conseguí en Bodega Ahorrera, tuvo un costo de 15 pesitos. Por si también andan buscando esmalte, sombras, estas sombras las realicé con la paletita 12 de Bisú. Todo el look es con esta paletita de sombras. Esta fórmula es bellísima, chicos. De hecho, todos los labiales que les voy a mostrar, ni a cuál irle, todos valen muchísimo la pena en textura, en duración, se fijan, no se mueven, duran mucho. Y sobre todo, vean, vean qué tonos. Con una pasada esta pigmentación, una belleza. Recuerden que todos estos labiales ya los tengo en el canal con sus líneas completas. Por si ustedes dicen, no, el color del año como que no me va. Yo soy más de otro tono. Pero, Ebe, qué bonito se te ve, qué bonita cobertura. Me encantó la textura ese labial. Ahora, en otros tonos, claro que sí. Tengo la línea completa de todos los tonos de estos modelos que les estoy mostrando. Por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción. Dos listas de reproducción. Para que vean que soy bien buena onda, una lista de reproducción va a ser de labiales. Ahí van a poder encontrar todos y cada uno de los labiales. Como pueden ver, tengo una amplia selección de labiales y cada uno de ellos está en la lista de reproducción. Van a encontrar de todo. De todos colores, sabores y marcas y precios y de todo. Y también les voy a estar compartiendo otra lista de reproducción por acá de productos de abón. Todos los productos de abón que ustedes ven en el catálogo lo tengo en reseña. Así que no se vayan a ir de este videíto uno sin suscribirse, activar la campanita y sin visitar las listas de reproducción que yo estoy segura que más de un videíto les va a llamar la atención. Prosigamos con el video y con estos hermosos tonos. Como pueden ver, este es el tono Legend y a diferencia del primer tono mate, los pueden ver prácticamente iguales, pero el tono Legend tiene un tin más de rojo y el Ultra Mate tiene un tin más de morado, pero es que es un tin tan tin que prácticamente no se nota. Solamente si eres muy piquis con los subtonos es que lo vas a poder identificar. De resto, creo que es una gama muy homogénea. Mi tercera opción es esta belleza. Como pueden ver, este ya tiene ese pequeño tin más rojizo. De hecho, creo que es el más parecido al tono Viva Magenta original, porque ustedes lo ven y como se los voy a estar dejando por acá de muestra, pareciera un rojo a simple vista. Y este es el tono de los Ultra Creamy, se llama Very Very Nice. Ustedes van a decir, no, es que ese ya es muy rojo, pero sí tiene un pequeño subtonito moradito, por eso es Very Very Nice. Como pueden ver, ahí ya no se ve tan disparejo unos con los otros, solo que sí le predomina ese toque un poco más rojizo cálido, que considero que es el toque exacto del tono Viva Magenta. Claro que ustedes pueden hacer layering con sus labiales, pueden encontrar un rojito más o menos con este subtono y aplicarle un poquitito de algún otro magenta para hacer ya el tono más semejante al original. Pero considero que esta es una muy buena adaptación. Como les comento, tiene como un pequeño subtonito, algo moradito, muy ligero, pero sí marca la diferencia con algún otro cálido, más puro, por así decirlo. Y este es, como les comento, de la línea Avon Ultra Creamy. Este es un labial hidratante. Todos los que les he mostrado hasta el momento son transferibles, todos son cremosos. Este en particular ya es un labial hidratante. Los otros dos anteriores eran como mates, como pueden ver. Son labiales que no resecan los labios, pero sí son mate. En cambio este sí, ya como pueden ver, tiene un aspecto lustre, hidratante. No tiene tanta duración como los otros, pero definitivamente para hacer un labial hidratante, sí te va a durar un par de horas si no consumes alimento, no tomas más que con popote o cosas así. Sí, te aseguro que te va a durar un par de horas en muy buen estado, no se mueve del lugar. Excelente fórmula. Como te repito, ya tengo reseña de bastantes tonos en el canal por si gustas pasar a verla. Mi cuarta opción es un tono bellísimo, como pueden ver, muy similar a los otros, pero este ya con ese toque rojo más profundo, bello con ganas. Previshing Rose de la línea de los Mate. También una fórmula, como ya les comenté, súper aterciopelada, velvet, cremosa, pigmentada, duradera. No. Los amo, chicos. Son labiales que valen mucho la pena. Y como pueden ver, muy parecido a estos dos, pero más profundo, con un subtono más rojizo. Tiene una fórmula hidratante mate. Una locura. Hidratante y mate. ¿Qué más quieren, chicos? Este también es transferible. Como último, pero definitivamente no menos importante, les tengo esta belleza. Y esta ya es una opción indeleble para mis chicas que les encanta lucir los labios hermosos por horas, horas y horas sin preocuparse. Si comen, hablan, toman agua, dan un beso. Les va a durar porque es todo terreno, chicas. Y pues les traigo esta opción de la línea de Power Stay. Este es el nuevo tono Granberry Crush. De estos ya tengo una reseña. Chicos, son cinco tonos diferentes. Se los voy a estar dejando por acá. De igual manera, en la lista de reproducción de Avon y en la de labiales les va a aparecer. Como pueden ver, es un tono así o más hermoso, siguiendo con la misma dinámica de un rojo rosado. Y aquí les dejo la demostración de los colores. Les voy a estar dejando los nombres para que ustedes los identifiquen. Como pueden ver, una selección bastante parejita, a excepción de este que es un poquito más cálido, más rojito, pero sigue manteniendo como que el mismo feeling. Espero que mi propuesta de opciones Viva Magenta de la línea de Avon les haya gustado. Si este videíto te gustó o te fue de utilidad, no olvides regalarme un like y compartir. Me ayudas muchísimo. Como visitar la cajita de información, te voy a estar dejando muchos links a muchas listas de reproducción de diferentes marcas para tu mayor comodidad. Y bueno chicos, yo con esto me despido. Sin antes recordarte que vayas a visitar a Marbella. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.